Me duele la cabeza. El ruido no me hace bien. ¿Ruido? Era música. La casa de Aitén está más lejos que la mía. ¿Por qué no me dejaste primero? Sí, pero eso no importa. ¿No tienes ningún problema? No, ninguno. Por mí está bien. ¿Es en serio? Lo que pasa es que si te dejo primero, estaré a solas con Aitén. Pero prefiero dejarla primero y así poder estar a solas contigo. ¿Qué te parece? Bastante romántico. Mira esto. Quieren hablar con mis padres. Uno de los dos tiene que firmar este papel. ¿Qué voy a hacer? Papá va a matarme. Tal vez no lo haga. Pero, ¿por qué dices eso? Déjamelo a mí. ¿Qué harás? Si te metiste en problemas por mi culpa, entonces lo arreglaré. Haré que mamá lo firme meté. ¿En serio? ¿En serio? Gracias, Aileen. ¿En dónde están? ¿De quién hablas? ¿De quién más? De los niños. No tienes que molestarte. Vendrán pronto, ¿sí? No estoy molesto. Pues parece que sí lo estás. Cierto. Puedes dejarme aquí, está bien. ¿No te llevo a tu casa? No. ¡Berrin! ¡Shh! ¿Quieres meterme en problemas? Alguien nos verá. ¿Y eso qué? ¿Es algo malo? Solo vete. ¿Te veré mañana? Nos vemos a diario. Quiero... verte en privado. Ajá, sí. Olvídalo. ¿A qué hora llegarán mis hermanos? ¡Ya tengo hambre! No tardan, hijo. ¡Ya llegaron mis hermanos! ¿Siempre llegan a esta hora? Así es. Tengo hambre. ¿Dónde estabas, Berrin? ¿Por qué tardas? Ya llegué. ¡Hola! También llegamos. ¡Ya llegaron todos! ¡Papá! ¡Mis hermanos llegaron! Hola, hijos. Mete. Cierra la puerta, por favor. Berrin, ¿hay anarquistas en la escuela? ¿En la universidad? Podría ser. ¿Podría ser? Explícate. ¿Nunca los has visto? ¿O qué? No creo que se muestren. ¿No se mostrarán? ¿Esto es necesario? Está muy cansada, entiéndelo. Te alejarás de los anarquistas. Te lo exijo. ¿Me escuchaste? Te alejarás de ellos. Iré a mi habitación. Tengo... ...que estudiar mucho, papá. Berrin. ¡Berrin! ¿Qué le sucede? ¿Qué fue lo que le dije? ¡Órala! ¡No puedo creerlo! ¡No quiero que se meta en problemas! Come, hijo. Termina. Por favor. Oye, ¿te gustó? Sí, sí. No es importante. El director exagera. Siempre llama a los padres para platicar. Ya lo sabes. Mete no hizo nada. Ven aquí ahora. ¿Qué hiciste en esta ocasión? Mamá, escúchame. ¡Shh! Ya. Ahora no digas nada. Tu padre se pondrá furioso si sabe esto. Ah. ¿Ya no tenemos hielo? Ya no hay. ¿A dónde fueron todos? No sé. Entonces, yo iré por el hielo. Te quiero, pequeño. Te quiero. Dame ese papel. Y una pluma. Lo firmaré. Rápido. Lo voy a guardar muy bien por si acaso. Sí, claro. Tú irás a la escuela a hablar con el director, ¿verdad? Te amo. ¿Qué estás diciendo? ¿Así que me oculta su mala conducta? Hablaremos de esto después. Hablemos en este momento. Hablen. Ali. Habla. ¿Qué hiciste? ¿Qué hables? Ali. Tuve una pelea. Eso es. Ali, déjalo tranquilo. ¿Tranquilo? Tú me ocultas estas cosas. ¿Ah? ¿Y me dices que lo deje tranquilo? ¿Para que siga con esta conducta? ¿Eso quieres? Respóndeme. Soy su madre y tú su papá. ¿Y eso qué? Siempre que me necesita, estoy ahí para él. Y cuando necesita a su padre, también lo he acompañado. ¿Y en dónde estoy? En el mar. ¿Por qué? Para mantenerlo. Siempre he estado trabajando, navegando. ¿Por qué? Para sacarlos adelante a mi familia. ¿Y qué gano? Que solo me digan mentiras. Así es, es cierto. Siempre estás navegando. En eso sí tienes razón. Incluso cuando estás aquí, parece que estás allá. Siempre viviendo en el barco. Parece que no soy tu esposa. Ni ellos tus hijos. Nos ves como tu tripulación. Solo queremos cariño. Un poco de amor. No pedimos demasiado. Siempre estás ausente. No me hables así. Por favor. Tú cállate. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a golpear a mi hijo? Yo. Lárgate. ¿Me estás hablando a mí? Así es. Lárgate. ¿Eso quieres? Te voy a enseñar. ¿Quién manda a quién? ¡Halí! ¡Escucha! ¡Sal de la cocina! ¡Vete! Me dan lástima. Bonita familia. Hijo. Ven. ¡Qué familia! Mete. ¿Cuánto tiempo durará esto, eh? Esta casa se vuelve un infierno cada vez que él regresa. Berrin, ya lo sé. Y sigues envenenándola con tus ideas. ¿Estás ciega? ¿Acaso no ves lo que pasó? Silencio. Estoy muy confundida. Nuestro hogar seguirá siendo infernal a menos que alguien haga pagar a mi padre. Por todo lo que nos está haciendo. ¿Qué dijiste? Osman aún es pequeño. Suban a dormir. Vayan ahora. Ve a dormir. El maestro. Programa el maestro. Es el maestro. Es el maestro. Nadie. algunas. No. 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 Negro. No. No. Gracias por ver el video.